Música Durante el año 2018 la universidad asumió el reto bajo el lema Vamos por la renovación de la acreditación institucional, un reconocimiento a lo que somos. Para ello el marco de referencia de las principales actuaciones institucionales tuvo en cuenta los acontecimientos vividos entre los años 2014 y 2018 de manera que se pudieran poner en evidencia tanto los mejoramientos como el avance que se había tenido en cada uno de los procesos misionales. Es así que hoy podemos contarle con orgullo a la comunidad que la Universidad Pedagógica Nacional sigue siendo el principal referente en la formación de los maestros y maestras del país y en general en la formación de los profesionales de la educación. Bajo el liderazgo de la Vicerrectoría Académica y el Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad se invitó a un grupo de profesores para conformar el equipo de autoevaluación quienes con el apoyo, participación y el compromiso de la comunidad universitaria elaboraron cuatro documentos que fueron radicados ante el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, en 2019. Estos documentos fueron Informe de autoevaluación con fines de renovación a la acreditación institucional Sinopsis de la institución Aspectos metodológicos de la autoevaluación institucional y el Plan de Mejoramiento Institucional 2020-2024 Estos documentos dieron cuenta de los logros y retos de la universidad en materia de formación de maestros y profesionales de la educación de la producción de conocimiento y de las responsabilidades y desafíos que tenemos como institución Siguiendo los protocolos adoptados por el Ministerio de Educación Nacional El CESU y el CNA en respuesta a la emergencia sanitaria como consecuencia del COVID-19 Los días 14, 15 y 16 de octubre de 2020 Con la participación de cinco pares académicos Se realizó la visita de evaluación externa con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación Teniendo en cuenta el informe presentado por los pares académicos El CNA hizo un concepto favorable que reconoce las fortalezas en los 12 factores evaluados y son estos los que quedan hoy en la resolución que le otorga a la universidad la renovación de la acreditación de alta calidad de la cual nos sentimos muy orgullosos El actual proyecto educativo institucional de la Universidad Pedagógica Nacional ha sido renovado recientemente en respuesta al mundo cambiante a las exigencias del contexto y también para atender una observación del Consejo Nacional de Acreditación realizada en el anterior proceso de acreditación institucional Esta versión declara el compromiso con la formación integral de los estudiantes con la construcción de comunidad académica nacional Estos son dos ejes transversales que están presentes en las diferentes acciones, procesos y programas institucionales Ponte la 10 por la universidad que queremos En atención a otra de las recomendaciones dadas por el CNA la universidad realizó una serie de acciones orientadas a la comprensión y el cuidado de lo público con la comunidad universitaria Las jornadas Ponte la 10 por la universidad que queremos Vigilia Pedagógica Vamos por la acreditación La consulta para la convivencia Casa digna para los maestros en formación Y Cuido mi entorno Que incluyeron actividades en procura de renovar las fachadas de los edificios y hacer mantenimiento general Involucraron a miembros de toda la comunidad universitaria Que con su compromiso y responsabilidad validaron su respeto por lo público Nuestros pares destacaron las acciones que ha hecho la universidad para incentivar la retención, garantizar la graduación y disminuir la deserción de nuestros estudiantes En esa dirección destacan las acciones relacionadas con el acompañamiento académico con enfoque diferencial Los distintos comités de seguimiento a las situaciones de nuestros estudiantes Las dinámicas que se desarrollan desde las asesorías de cohorte Los programas que se incentivan en la universidad para mejorar los procesos de lectura y escritura Los apoyos socioeconómicos Los distintos talleres en torno a distintas temáticas Como hábitos de estudio Las temáticas relacionadas con problemas emocionales También destacan el programa de becas que ha tenido la universidad a lo largo de los años Que contribuyen a disminuir la deserción relacionada con factores económicos La educación inclusiva es otra de las fortalezas institucionales La formación de maestros provenientes de grupos étnicos Víctimas del conflicto armado y discapacitados visuales y auditivos Es una apuesta importante para la institución Y sin duda, generadora de un positivo impacto social Por este motivo, la universidad fue merecedora del galardón Entregado por el Ministerio de Educación Nacional Como institución que fomenta la inclusión en el año 2018 Se ratifica en ese sentido que la universidad pedagógica Es una institución pionera en la formación de personas en condición de discapacidad Y especialmente el trabajo que ha desarrollado con jóvenes sordos Y el proyecto líder de la universidad, el proyecto Manos y Pensamiento En contexto de la actualización del estatuto académico La universidad avanzó en la estructuración de estrategias de internacionalización curricular Relacionadas con el fomento de las competencias comunicativas en lengua extranjera La posibilidad de doble titulación y la oferta de programas en convenio El análisis de las modalidades de la práctica pedagógica Y la vinculación de profesores y expertos extranjeros a las actividades de formación Los pares destacaron el esfuerzo institucional por aumentar la planta profesoral Y su cualificación en las distintas modalidades de vinculación Al momento de la visita de pares La universidad contaba con 176 profesores de tiempo completo con contrato a término indefinido 78 doctores, 91 magisters, 2 especialistas, 4 profesionales y un eximido 2 profesores de medio tiempo con contrato a término indefinido 1 magister y un profesional 357 profesores de tiempo completo con contrato a término fijo 22 doctores, 232 magisters, 28 especialistas y 75 profesionales Y 29 profesores de medio tiempo con contrato a término fijo 2 doctores, 21 magisters, 4 especialistas y 2 profesionales Para un total de 564 profesores con estas modalidades de contrato Que sumados a los 344 docentes de cátedra Elevan la planta profesoral a 908 docentes Quienes atienden a 9196 estudiantes En una relación aproximada de 10 estudiantes por docente Cifra que se encuentra según los estándares de excelencia y calidad académica a nivel internacional Asimismo, en relación con las cifras presentadas en la anterior acreditación Los pares señalan que se evidencia un aumento considerable en la movilidad estudiantil 35 estudiantes en movilidad saliente nacional Y 538 en movilidad saliente internacional En movilidad entrante se reportaron 48 estudiantes a nivel nacional Y 388 en movilidad internacional También se destaca la significativa inversión presupuestal para la movilidad internacional Lo cual se ve reflejado en la movilidad internacional de sus profesores Representada en 364 comisiones de servicio de los profesores de planta 118 apoyos a profesores ocasionales Y la presencia de 220 profesores extranjeros invitados Provenientes de Alemania, Bulgaria, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Cuba La celebración de convenios con entidades y organismos públicos y privados Que le permite a la Universidad Pedagógica consolidar su incidencia en el campo social Fue otro punto destacado durante la visita Ya que contamos con 60 convenios nacionales y 88 internacionales En el periodo 2014-2018 Se destacan como acciones de cooperación internacional La oferta de la especialización en pedagogía En el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Hacienda Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior Becal para 47 docentes estudiantes del Paraguay En gestión conjunta con la Subdirección de Asesorías y Extensión SAE Unidad Administrativa Estratégica para el Logro del Proceso Misional Relacionado con la Extensión y la Proyección Social Y el Departamento de Posgrados de la Facultad de Educación La reacreditación de alta calidad que ha obtenido la universidad Demuestra la coherencia de la investigación que desarrollamos Con los programas de formación Dicha coherencia se deja ver en los grupos de investigación En sus líneas temáticas que trabajan En los productos que se desarrollan a partir de estos proyectos En los semilleros de investigación Y en general en todos los procesos que se desarrollan alrededor de esta misión Que es la investigación como naturaleza misma de la formación de maestros Que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional En la última medición de MinCiencias de 2018 La Universidad cuenta con 67 grupos De esos 67 grupos, 53 fueron clasificados o categorizados por MinCiencias La categorización de los grupos de investigación es la siguiente Hay 9 grupos en A1, 13 en A, 9 en B, 19 en C y 3 reconocidos Identificándose un aumento progresivo en el número de grupos Así como en su categorización Adicionalmente se destaca el avance en la conformación de grupos de carácter interinstitucional La mayoría en el campo general de las ciencias de la educación Para la convocatoria de 2018 fueron categorizados 125 investigadores 52 en junior, 48 en asociado, 15 en senior y 4 como emérito En relación con los productos resultado de investigaciones elaboradas por profesores de la institución Se evidencian avances importantes representados en un total de 796 obras producidas y publicadas entre 2014 y 2018 Entre las cuales se identifican 240 artículos en revistas nacionales e internacionales Tanto indexadas como no indexadas 144 libros, 135 capítulos de libro 55 productos creativos y artísticos, entre otros Tanto los grupos de investigación como los investigadores Demuestran la fortaleza que tiene nuestra universidad en la investigación Para la Universidad Pedagógica Nacional Es primordial que los egresados de pregrado Y posgrado hagan parte activa como agentes de extensión Y proyección a nivel local Regional Nacional E internacional Se destaca la creación del Centro de Egresados El cual ha fortalecido los procesos de comunicación y seguimiento Así como las convocatorias, participación en la vida universitaria de los mismos Y los encuentros realizados También está la constante actualización de datos Que se lleva a través de encuestas virtuales y presenciales Y al día de hoy llevamos más de 8.000 registros de nuestros egresados Con esa información tan valiosa La Subdirección de Bienestar Universitario Cuenta con una serie de programas y servicios Que han contribuido a la generación de mejores dinámicas para la comunidad universitaria Por ejemplo, en el programa de convivencia Contamos con la cátedra de vida universitaria Somos pedagógica, la universidad que queremos Y dignificar lo público, potenciar la universidad En lo referente al buen vivir y sentido de comunidad Existe una red estudiantil de derechos humanos Que impulsa un ambiente de respeto por los derechos de la universidad En búsqueda de habilidad democrática y negociada de la universidad A nivel de cifras, se destaca el programa de almuerzo subsidiado El cual beneficia al 70% de la población de estudiantes Que pertenecen a estratos 1 y 2 La revisión de la liquidación de la matrícula El convenio con el ICTES Y la escuela maternal Que recibe los hijos de los miembros de la comunidad universitaria En edades entre 4 meses y 4 años El total de beneficiarios en este programa En el cuatrenio 2014-2018 Fue de 31.585 Por ejemplo, las salas amigas que permite continuar la lactancia Dentro de la institución entre el 2014 y el 2018 Beneficiaron a las integrantes de la comunidad universitaria En 128.207 instancias Durante la visita se da relevancia a la gestión institucional administrativa También al uso transparente y adecuado De los recursos financieros asignados y autogenerados El establecimiento y funcionamiento del sistema de gestión integral De la gestión institucional Así como la identificación de los procesos académicos, misionales y de apoyo Le permiten a la institución una adecuada dirección y gestión sistémica Asegurándole mayor unidad y eficacia en la realización de la misión La institución da cuenta de un adecuado manejo de los recursos financieros asignados Y de los generados por venta de bienes y servicios Dispone además de recursos humanos, físicos y financieros suficientes y adecuados Para garantizar la prestación del servicio educativo bajo parámetros de calidad reconocidos El esfuerzo institucional de los últimos dos periodos rectorales En torno al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica Fue de gran importancia para la obtención de la reacreditación institucional Recordemos que en el 2014 la casa digna era algo muy lejano para toda la comunidad Muchas instalaciones estaban deterioradas, incluso algunas abandonadas En estos siete años se han invertido aproximadamente 10 mil millones de pesos En adecuar muchos espacios académicos, de mencionar la biblioteca El mismo Coliseo La antigua casita de biología hoy Casa de la Vida Los espacios de la licenciatura en artes visuales La finca Villeta Adecuación de la infraestructura en términos de baterías sanitarias Impermeabilización de cubiertas Desde 2015 el tema de las filtraciones de aguas Se ha evitado Desde luego la preocupación por la infraestructura Es un tema continuo para la actual rectoría Es así que tenemos unas metas muy concretas para la universidad Que esperamos que en el tiempo que falta esta rectoría Y en las siguientes rectorías se le dé continuidad a esta transformación De los espacios académicos que tiene la Universidad Pedagógica Nacional En bien de todos Este proceso nos deja un gran desafío Que está plasmado en nuestro plan de mejoramiento Y debemos continuar con un trabajo arduo Para poder dar cuenta de las metas de este plan de mejoramiento Continuar con la apropiación de nuestro proyecto educativo institucional Que ha sido actualizado Llevar a cabo lo pertinente para poder actualizar nuestra normatividad Específicamente el estatuto del profesor universitario El reglamento estudiantil Seguir trabajando para implementar las políticas Política de investigación La política de bienestar La política de internacionalización La política ambiental La política de comunicación La política de proyección social Seguir haciendo esfuerzos Para el mejoramiento permanente de nuestra infraestructura Seguir sosteniendo una gestión académica y administrativa transparente Equilibrada en el manejo de los recursos públicos Esta conquista de la acreditación Es un reconocimiento a la excelencia A nuestros compromisos misioneros de formar maestros y maestras Pon a Colombia en paz Para la sustentabilidad ambiental Es producto de un esfuerzo de todos y todas Especialmente de los estudiantes, de los profesores De los egresados de nuestra universidad Apropiemos la acreditación Defendámosla Y sigamos cultivando Para poder mantener este ejercicio Que es de todos y todas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!